Bienvenidos a todos y antes que nada pues agradezco la oportunidad de compartir mi experiencia con ustedes. La verdad es un gusto poder compartir un poquito de lo que hemos aprendido por acá. El tema de esta conferencia se trata de equipos autoorganizados y este es un tema que he venido involucrándome acerca de alrededor de cinco o seis años hacia atrás y pues me he enfrentado con algunos retos muy interesantes y es lo que quisiera compartirles en esta ocasión. Nuestra agenda para el día de hoy será primero antes de empezar con los equipos autoorganizados me gustaría comenzar con las bases que es la autoorganización que es de donde proviene el concepto, los propios equipos autoorganizados, las condiciones que deben de tener estos equipos para poder formarse, algunos impedimentos que se presentan para que estos equipos lleguen a implementarse y por último algunos de los beneficios que nos da el poder tener estos equipos autoorganizados. En este caso cada vez escuchamos más de los equipos autoorganizados, vienen más tendencias, más métodos, más filosofías, más frameworks que incluyen en sus conceptos equipos autoorganizados como forma de realizar el trabajo. En este caso vamos a ver algunos ejemplos de esas metodologías o filosofías que nos comentan o que nos recomiendan equipos autoorganizados y vamos a comenzar con el manifiesto ágil de desarrollo de software. El manifiesto ágil nos dice que las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados. Tenemos también el framework ágil más popular que es Scrum que nos comenta que el equipo Scrum consiste en un dueño de producto, el equipo de desarrollo y un Scrum Master. Estos equipos son autoorganizados y multifuncionales. Estos equipos autoorganizados eligen la mejor forma de llevar a cabo su trabajo y no son dirigidos por personas externas al equipo. Tenemos también la opinión de Kanban donde comenta que la utilización de Kanban y Lean se orienta a generar equipos autoorganizados en donde se alinea el alto empoderamiento con el alineamiento de objetivos comunes, alta flexibilidad sin tendencia al caos. Entonces, por último tenemos la opinión de Extreme Programming que también nos comenta que en este caso se hace énfasis en el trabajo en equipo. Los managers, clientes y desarrolladores igual son miembros del equipo de forma colaborativa. Extreme Programming implementa un ambiente simple pero efectivo que habilita a los equipos para ser altamente productivos. Aquí también nos comenta que los equipos se autoorganizan alrededor del problema para resolverlo de la forma más efectiva posible. Entonces, hasta ahorita hemos visto algunas opiniones que nos representan la necesidad de equipos autoorganizados y tenemos pues aquí a estos, al menos a estos tres amigos que nos sugieren esa parte. Sin embargo, ninguno de ellos nos da detalles acerca de cómo debe ser un equipo autoorganizado y de alguna manera pues asumen que este concepto ya se entiende y que es claro. Pero en mi experiencia al implementar tanto Lean como Agile, este es uno de los términos que más causa confusión y que también genera diferentes interpretaciones. Cada uno, dependiendo de nuestro rol, puede interpretar la autoorganización de alguna manera u otra. Entonces, al no estar estándar, este entendimiento pues causa en ocasiones hasta problemas, ¿verdad? Y en mi carrera me he topado con tres interpretaciones interesantes que las estoy compartiendo aquí. Algunos interpretan estos equipos como equipos que son completamente autónomos, otros opinan que los equipos autoorganizados pueden llegar a ser caóticos y en algunos casos se tiene el entendimiento de que estos equipos son equipos que no tienen algún manager o líder. Entonces, aquí voy a pedir el apoyo de todos ustedes para que me den su punto de vista acerca de qué opinan, cuál es el entendimiento que ustedes tienen de los equipos autoorganizados. Entonces, si pueden ayudarme, por favor, contestando la encuesta que les estamos presentando acerca de cuál es su interpretación. Al final la comentamos. Gracias. 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 las ideas entonces aquí tenemos los resultados de la encuesta que acabamos de llevar a cabo y tenemos que de todos los que respondieron el 54% tiene la percepción de que los equipos autoorganizados son equipos completamente autónomos, nadie ha comentado muy poco la votación acerca de que los equipos son caóticos y un 9% opina que los equipos autoorganizados no tienen managers en el transcurso de la presentación vamos a ir clarificando estas respuestas, no necesariamente hay una respuesta correcta acerca de ellas simplemente vamos a ir clarificando cuáles son las diferentes interpretaciones bien, gracias ok, y para comenzar ya con el tema me gustaría iniciar con las bases, en este caso las bases de los equipos autoorganizados es la autoorganización desde el punto de vista sistémico la autoorganización pues tiene significado y en este caso vamos a hacer una pausa interesante en esta página porque me gustaría clarificar y que quede muy bien entendido lo que es la autoorganización sin considerar equipos la autoorganización según Wikipedia es un proceso donde alguna forma global de orden o coordinación surge en este caso tenemos un orden establecido por eso es que no necesariamente hay caos en la autoorganización el orden existe ok, o la coordinación sin embargo vemos aquí que este proceso es emergente y no es controlado por un agente ya sea interno o externo tenemos que hay un proceso emergente de control o de coordinación significa que este control o esta este orden va apareciendo de alguna manera es muy importante la parte donde nos comentan que no es controlado por alguna gente ni interno ni externo vamos a irlo discutiendo en el transcurso de la presentación sin embargo las condiciones pueden ser influenciadas por alguna gente a través de retroalimentación positiva entonces a pesar de que este control no debe de ser impuesto por un agente externo pues un agente externo al sistema si puede tener una influencia importante a través de retroalimentación positiva entonces no necesariamente se aleja de los agentes externos siempre se va a estar interactuando con alguien de fuera o internamente incluso enseguida tenemos un ejemplo básico de lo que es autoorganización tenemos aquí la unidad más básica que son las partículas las partículas en todo organismo van autoorganizándose para formar en este caso átomos y estos átomos se autoorganizan de la misma manera para formar cierto tipo de moléculas y estas moléculas forman células de alguna manera dependiendo del organismo en el que se estén enfrentando y estas células también se autoorganizan para formar organismos que pueden ser pues vaya plantas animales personas estos organismos pueden llegar a formar grupos sociales a través de la autoorganización entonces tenemos aquí que la autoorganización pues va emergiendo y va formando otros sistemas superiores definitivamente toda autoorganización surge de una forma muy distinta dependiendo de las condiciones de su entorno si tenemos diferentes organismos en diferentes condiciones no se van a autoorganizar de la misma manera dependiendo de de la parte donde estén pues van a autoorganizarse si estamos hablando de de plantas como organismos estas plantas no se van a autoorganizar de la misma manera en el desierto que en la selva por ejemplo en el desierto pues las plantas tienen que autoorganizarse para buscar el agua por eso es que las raíces también deben de ser muy extensas por otro lado si estamos hablando de la selva tenemos otro entorno donde las plantas en este caso tienen que luchar ya no por el agua sino que por el sol y tienen que pues caminar hacia arriba entonces son dos ejemplos donde tenemos entornos muy diferentes y la autoorganización se da de una manera también muy muy diferente y siguiendo con el ejemplo tenemos por aquí un caso interesante en animales ya hablamos de plantas ahora vamos a platicar un poquito de lo que son los ejemplos de autoorganización de animales y vamos a mostrar por aquí un pequeño video que habla de las luciérnagas y como se autoorganizan en este caso se ve un poco borroso sin embargo tomen en cuenta que son luciérnagas si se fijan en este caso van parpadeando de forma muy aleatoria y llega el momento donde estas luciérnagas se coordinan de alguna manera y pues llegan a establecer cierto orden va a llegar el momento donde la mayoría al menos pues tiene una sincronía las luciérnagas usan el parpadeo para atraer a sus parejas aquí por algún motivo estas luciérnagas decidieron autoorganizarse para pues atraer a las parejas en grupo y se fijan pues no hay una entidad externa que controle a estas luciérnagas para que lo hagan ellas solas decidieron hacerlo y se coordinaron de una muy buena manera muy bien aquí ya platicamos de ejemplos de plantas de animales pero que tal si empezamos a avanzar un poquito hacia ejemplos con personas y se imaginan ustedes como menciona aquí la pregunta que así como las plantas y los animales pues los seres humanos nos autoorganicemos como por ejemplo para evitar las señales de tránsito en una ciudad y podamos pues vivir autoorganizados como lo dicen los conceptos para poder llevar a cabo imagínense que lleguen los gobernadores y de repente porque atendieron una plática de autoorganización lleguen con la idea de poder autoorganizar la ciudad y digan pues ya no necesitamos señales de tránsito vamos a ver otro video que nos va a platicar acerca de lo que son los ejemplos en los humanos en este caso me gustaría que pudieran agregar sus comentarios en el chat mientras vamos viendo el video que van a observar dura alrededor de dos minutos y medio entonces si me gustaría participar por acá en los en los comentarios por favor vamos a ver Con los conceptos que hemos comentado hasta ahorita que pueden observar en el video. Hay tolerancia, hay un caos controlado también, nadie se detiene, correcto, no existe esa tecnología, Gabriel Cobaltel por acá, hay una cultura, no hay un agente externo que esté controlando al resto, hay respeto, hay organización, hay fluyveres, no tienen recursos para implementar la tecnología, nadie se ve lastimado, hay accidentes, hay mucha comunicación, es un caos bien organizado, ok, no quedan claras que reglas están siguiendo, no hay agentes controlando, hay mucho respeto, hay tolerancia, definitivamente no es el DF, lo hay sebáforos, ok, muchas gracias por su participación aquí en los comentarios. Muy bien, entonces si se fijan, pues está interesante cómo a pesar de que no existen esas reglas de tránsito, no están establecidas, pues no existe caos, ¿verdad? Digo, está un poco desorganizado de alguna manera, pero aún así hay un control, hay un orden y pues no hay accidentes, eso es también la parte interesante, pero sí se tocó un punto muy importante aquí en el chat, es pues ellos nunca han tenido esa tecnología, así han vivido siempre, entonces si nos regresamos a los conceptos de la autoorganización, tenemos que la autoorganización se da dependiendo del entorno en donde nos involucremos, en este caso el entorno en el que se está dando la autoorganización nunca ha tenido señales de tránsito, ¿verdad? Entonces la cultura que se crea en esa ciudad que es Vietnam, en Hanoi, siempre ha sido así y ellos han sobrevivido al respecto. Claro, si traspasamos ese comportamiento a la Ciudad de México, pues vamos a tener un comportamiento interesante donde la cultura es muy distinta, el entorno es muy muy diferente y siempre hemos vivido con esas leyes de tránsito, con esos semáforos, esos altos y aún así a veces no lo respetamos, ¿verdad? Entonces ese muchachos es el concepto de la autoorganización donde dependiendo de un entorno específico, pues también haya sobrevivencia y nosotros pues naveguemos alrededor de ese entorno, de esas condiciones, de esas restricciones para salir adelante e ir mejorando poco a poco. Entonces gracias por los comentarios por aquí por el chat. Ahora sí, vamos a entrar en materia de los equipos autoorganizados. Ya vimos que la autoorganización pues es un proceso que emerge, es un proceso y un orden que surge sin la imposición de la imposición de un agente externo, pero hay agentes externos que pueden participar de alguna manera, ¿verdad? Con influencia a través de feedback positivo. En este caso, para los equipos autoorganizados también debe de existir un orden que emerge, debe de existir ese control, ese orden, sin embargo, este debe de emerger de los mismos miembros del equipo. Idealmente no hay una autoridad central que lleve el control mismo del equipo, ¿no? Más adelante vamos a platicar acerca de cuál sería entonces la participación de los agentes externos. Si hablamos de condiciones y entorno que debe de existir, en este caso, si hablamos de un equipo de trabajo, pueden ser las reglas de negocio, los tiempos de entrega, los requerimientos, presupuestos, recursos, incluso skills de un equipo de trabajo, que son las que van a llevar pues el rumbo de nuestra autoorganización. Siempre vamos a tener algún tipo de restricción. Algunas características que tienen los equipos autoorganizados son, por ejemplo, el control distribuido. Hablábamos de que no hay un control externo, pero debe de existir. En este caso, pues debe de ser distribuido entre los miembros del equipo. Hay también un nivel de adaptación muy alto para los cambios que se presenten, para, en caso de que estas reglas que comentábamos, estas condiciones o restricciones cambien, pues el equipo también pueda adaptarse acorde. Debe de existir una estructura emergente, estos son los procesos, y pues debe de existir algo que se llama resiliencia, donde no nomás el equipo sale adelante después de las adversidades, sino que utiliza esas oportunidades, bueno, esos retos como oportunidades para mejorar. Tenemos también varios tipos de equipo autoorganizado, donde vemos algunas características, algunos tipos que existen en la industria y son los más comunes. Entonces, esto, la autoorganización que se dé en un equipo va a depender mucho, pues, de la madurez, tanto del equipo como de la compañía. Entonces, empezamos con el ambiente más tradicional, que son los equipos auto, perdón, los equipos dirigidos, y aquí estamos hablando de una entidad externa, equipos dirigidos por un manager o por un líder de la compañía. Estos equipos, algunos ejemplos pueden ser equipos que llevan project management tradicional, donde hay un project manager que es el que dirige la operación de los equipos. En este caso, el manager es el responsable de establecer el rumbo y la dirección del equipo, de diseñar el equipo y su entorno y su contexto. También el manager es responsable de administrar los procesos, el monitoreo de su progreso. Y el equipo se encarga únicamente de la ejecución de las tareas. Entonces, ahorita, desafortunadamente, pues, este es el esquema tradicional con el que muchos, pues, estamos impuestos más a trabajar. Si vamos madurando un poco, los equipos pueden volverse autoadministrados. En este caso, tenemos como ejemplo, pues, la mayoría de los equipos ágiles, equipos Kanban, equipos Scrum, donde el equipo de trabajo, además de la ejecución, también es responsable de los procesos del monitoreo, de evaluar su progreso. Entonces, estamos hablando de un nivel de madurez más amplio. En adelante, tenemos también los equipos autodiseñados, en donde los miembros del equipo tienen empoderamiento también para formar equipos de trabajo, para diseñar sus compañeros, para seleccionar incluso sus miembros de equipo. Estamos hablando de un nivel de madurez mucho más alto. Y tenemos aquí como ejemplos, pues, sí, equipos Scrum con Lean, Agile, pero ya a un nivel de madurez mucho más alto, en donde ya sea Scrum o algún otro método, se escale a nivel empresa. No nomás a nivel equipo de desarrollo o de trabajo, sino que a nivel corporativo. Entonces, aquí ya podemos tener casos donde hay elementos autodiseñados. Por último, ya en el nivel de madurez más alto, existen los equipos autogobernados. En este caso, pues, ya son equipos que toman decisiones casi en todo lo que sucede. No nomás sobre la ejecución, el diseño y el proceso, sino que también acerca de la dirección, el equipo, el rumbo, ya reglas de negocio, clientes, etcétera. Y ejemplos de este tipo de equipos pueden ser los Startups, donde un grupo de amigos tiene alguna idea interesante y ellos se reúnen para formar una empresa, consiguen fondos y ellos tienen control sobre todo lo que sucede. Al menos mientras sea Startup, porque ya que se empieza a convertir en una empresa formal, ya las reglas empiezan a cambiar un poco. Pero este puede ser un ejemplo de equipos autogobernados. Entonces, el más común de los equipos autoorganizados es el equipo autoadministrado. Es decir, que conocemos en los equipos Scrum o Kanban o alguno de los métodos ágiles. Ahora, para poder de que se dé la autoorganización en un equipo de trabajo, pues debemos cumplir con ciertas condiciones. No nomás es decidirse o tomar la valentía para formar un equipo de trabajo. Deben de existir algunas condiciones y muy interesantes estas para poder de que se dé la autoorganización. Bueno, veremos algunas de ellas en la gráfica que tenemos aquí y vamos a simplificar estas condiciones en esta imagen. Este modelo propone elementos que son estas condiciones para que se dé la autoorganización y vamos a comenzar con la parte central que en el caso de la imagen es el equipo de trabajo. Tenemos tres elementos muy importantes dentro del círculo que está con líneas punteadas. Tenemos primero las diferencias y estas diferencias se representan por los miembros del equipo donde si se fijan existen triángulos, círculos, óvalos, cuadrados que representan a los miembros del equipo. Cada uno de ellos definitivamente es muy diferente y esto debe respetarse de esa manera y promoverlo en forma de equipos cross-functional que son los equipos multidisciplinarios. Esta parte debe darse para poder promover la autoorganización. Bien, la parte también de los intercambios, los exchanges que aparecen aquí en la imagen, en este caso son las interacciones entre los elementos del equipo y además con su entorno de trabajo. Esto es definitivamente la comunicación, la colaboración, la comunicación o la retroalimentación entre los miembros del equipo también. Bien, se ve representado aquí por las flechas. Por último, el contenedor o container está representado por ese círculo con líneas punteadas. El container vienen siendo las fronteras o las restricciones que existen de alguna forma en un equipo de trabajo y esto se representa con la identidad del equipo. Aquí tenemos qué es lo que caracteriza al equipo de trabajo, cuáles son los procesos, políticas, restricciones que existen. La línea punteada es intencional porque debe de existir apertura desde adentro hacia afuera o viceversa. Por eso es que no es un círculo cerrado, es un círculo con esas oportunidades para tener apertura. Tenemos también en la parte de arriba otra condición que debe de existir, que es la educación. Y fíjense que en mi experiencia también he observado que en muchos casos el intento por hacer un equipo o formar un equipo autoorganizado no es efectivo o fracasa. Y esto es porque muchas veces suponemos que la autoorganización va a ser sencilla y créanme que no es nada, nada sencilla. Entonces también asumimos que el equipo por reunirse y seguir un método o un proceso ya se van a autoorganizar. En este caso no, se ocupa mucha educación. No nomás desde el punto de vista de entrenamiento, sino que también a través de coaching y mentoring para todos los miembros del equipo acerca de primero qué es autoorganización y cómo trabajar en un equipo de ese tipo. Los reconocimientos o rewards vienen dándose por aquella señalización de los buenos resultados donde no necesariamente son reconocimientos económicos. Hay muchos reconocimientos que pueden darse para que un equipo esté motivado. La información tiene que ver con todo lo que el equipo necesita para poder ejecutar y planear su trabajo. Entonces son las dos partes, no nomás la ejecución, sino que la planeación. Para esto el equipo requiere mucha información desde el punto de vista de negocio. La infraestructura tiene que ver con cómo el equipo puede aprovechar los recursos que existen en la empresa para poder trabajar, si es posible, de forma colaborativa y juntos. Algunos le llaman el co-location. Cuando el equipo está trabajando en una misma área, es mucho más efectivo y esto está comprobado con muchos estudios. Y si hablamos de infraestructura, también el hecho de reconocer que hoy en día por la globalización ya existen equipos dispersos o distribuidos donde para un equipo colaboran personas de muchas ciudades diferentes, pues estamos hablando de que la infraestructura se vuelve más crítica, se vuelve más importante. Donde tenemos que simular el hecho de que el equipo esté en un mismo sitio, aunque sea de forma virtual. Y todos estos elementos se alinean hacia una misión, hacia una visión de negocio. Si no está claro ese propósito, ese rumbo, ese camino hacia donde vamos, pues también se complica mucho el que el equipo se enfoque en los resultados que deben de brindar. Por último, tenemos una parte interesante, en este caso es el asterisco que se ve en la imagen. Y este asterisco representa al management, que hasta ahorita no habíamos hablado de él. Entonces, ¿por qué el management aparece en la parte externa? Porque hablábamos de que el equipo autoorganizado no debe tener una imposición ya sea interna o externa, entonces se mantiene hacia afuera del equipo. No quiere decir que se aleje, simplemente el trabajo del manager está alrededor del equipo de trabajo. ¿Qué pasa? Pues el manager tiene mucho más injerencia en todas las condiciones que acabamos de mencionar. En proveer o conseguir la educación, esos reconocimientos, la información, infraestructura, y tener claridad en la misión y visión que se quiere perseguir. Y ya en cuanto a las interacciones, pues es el equipo el que toma ese control. Entonces, ¿qué pasa si el equipo ahora no tiene ese control interno? Pues resulta que el equipo es el que lo tiene que ejercer. Entonces, estamos hablando de más responsabilidades también, de más empoderamiento para poder llevar a cabo su trabajo. Entonces, hasta aquí tenemos cuál empieza a ser papel del equipo de trabajo y cuál es el papel del manager. Y para concluir con las condiciones, vamos a utilizar una imagen, pues demasiado coloquial, pero muy poderoso para este tema. Y para esto también voy a pedir su apoyo. Me gustaría saber si alguien reconoce al personaje que está en la diapositiva. Es el tío Ben, ¿verdad? Bien, ya lo mencionaron por aquí, gracias. Entonces, tenemos aquí a Ben Parker. Y enfrente, no se ve, pero tiene a Peter Parker. Veo que no soy el único, ¿no? Que le tocaron esos tiempos de esta película. Entonces, aquí nos están poniendo también la frase que le comenta el tío Ben a Ben Parker cuando Spider-Man estaba empezando a adquirir poder y estaba un poco confundido. Igual, la frase muy conocida, pues es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En este caso, hacia el equipo de trabajo, esto aplica perfectamente. Resulta que, y me ha tocado también en mi experiencia con equipos autoorganizados, que muchas veces el equipo abraza la parte del empoderamiento, la parte de la visibilidad. Sin embargo, ya cuando se involucran en las responsabilidades que deben de adquirir, a muchos ya no les gusta. Entonces, aquí dicen, no, está bien, dame el poder, pero las responsabilidades síguelas llevando a cabo tú. A mí no me metas en problemas. Entonces, en este caso debe ser importante. Por eso es que, a pesar de que sea algo clásico, lo traigo aquí a la presentación. Entonces, de nuevo a cuenta, el equipo debe tener no nomás el poder para tomar decisiones, sino que las responsabilidades también para que estas decisiones sean las mejores, de que los procesos que ellos van a diseñar sean alineados a los objetivos de negocio y pues estén también alineados a esa misión y visión que observábamos. Si no, entonces es donde empezamos a tener los equipos caóticos. Muy bien, ya platicamos de las condiciones. Ahora vamos a platicar un poquito acerca de los impedimentos. Muchas veces, pues por más voluntad que exista para tener la autoorganización, se presentan muchos roadblocks en el camino. Y uno de ellos, de los principales, es el liderazgo centralizado, que es por lo regular el modus operandi en nuestra industria. Y aquí, el hecho de tener un solo líder o la figura del jefe, pues evita que exista suficiente autonomía en el equipo de trabajo. La asignación de tareas externas tampoco favorece. Y esto evita que el orden sea emergente. Entonces tenemos que, en lugar de esto, el orden es impuesto por una entidad externa. Entonces el equipo no necesariamente va a evolucionar. O sea, va a seguir las instrucciones, va a ejecutar las tareas, pero no va a haber orden emergente. También las instrucciones, pues no promueven la retroalimentación. Y esto es, pues, clave en un equipo autoorganizado. Entonces tenemos que, desde el punto de vista del management, o de los managers, pues hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Y, por lo regular, esta también es una parte que causa mucho ruido en las empresas. Me ha tocado ayudar a equipos de trabajo donde, pues, los managers no necesariamente están dispuestos a soltar ese poder. Y, pues, quieren seguir trabajando con métodos como Scrum, Kanban, Extreme Programming, pero quieren seguir dirigiendo al equipo de la misma manera que lo hacen. Ahora tenemos la otra parte de la moneda. Ahorita hablamos de los managers, ahora vamos a hablar de los team members. En este caso también existen impedimentos del lado del equipo de trabajo. También recuerdo cuando empecé a hacer mis primeros pininos con equipos autoorganizados, al platicarles de todo el empowerment que se les daría, de las decisiones que iban a tomar, pues, definitivamente estuvieron, pues, sí, muy entusiasmados para entrarle. Pero, como comentaba ahorita, cuando empecé a platicar de las responsabilidades que iban a asumir, ahí ya no les gustó. Entonces, hay personas, pues, que no les interesa trabajar de esta manera. A pesar de que es una forma mucho más interesante de trabajar, hay personas que están muy cómodas con el modelo jerárquico tradicional. Y estos elementos definitivamente no apoyan la autoorganización y la influencia, pues, es negativa hacia el resto del equipo. Entonces, esto tampoco apoya a la autoorganización. Tienes con un solo team member que influencie negativamente para que el resto, pues, también se distorsione. Ok. Entonces, como impedimentos tenemos un poquito de las dos partes. Como equipo y como managers, pues, hay mucho que hacer al respecto. No nomás es del lado del management, del lado del equipo, también me ha tocado ver muchos impedimentos. Ahora, si los managers ahora deben de tener otro rol, si ya no van a dirigir, a coordinar, ya no van a administrar los proyectos de forma única y no van a dar instrucciones y asignar tareas al equipo, entonces, ¿qué harían los managers en un equipo autoorganizado? Pues, hay mucho que hacer. Y una de las responsabilidades más importantes de un manager o un líder en un equipo autoorganizado es mantener un balance entre ese orden tan excesivo que mencionamos y el total, la total ausencia de él, que sería, por otro lado, el caos. Aquí el manager tiene un trabajo muy interesante que hacer, donde para poder evitar la gobernabilidad excesiva, pues, debe de aplicar técnicas de delegación. Y no me refiero a delegación desde el punto de vista de librarse de tareas, sino que delegar de forma efectiva, donde las personas que reciben esa delegación, pues, sean también las indicadas. Por otro lado, tenemos el hecho de evitar el caos. Definitivamente hay que dar empoderamiento, pero cuando se da mucho poder y no hay responsabilidad, se puede convertir en un equipo anárquico. Aquí el manager tiene mucho que hacer en cuestión de proveer dirección. Y no dirección de dirigir, sino que proveer esa dirección, esa visibilidad, ese rumbo, desde el punto de vista del negocio hacia el equipo de trabajo. Si bien es cierto que la autoorganización está más alineada a la parte de la izquierda, que es el orden, porque recuerden que el orden emerge, que emerge y es una forma de control de un equipo, de un sistema. Pues, a pesar de eso, el exceso de ese orden también puede ser negativo. Entonces, el mantenernos en ese balance, se dice que es estar en la complejidad. Y algunos le llaman también caos controlado, que por ahí ya lo mencionaron. Si hablamos de dirección, vamos a observar aquí tres puntos muy interesantes en cuanto a cómo proveer la dirección hacia un equipo autoorganizado. Primero tenemos el alineamiento. Podemos observar, por ejemplo aquí, que en una parvada autoorganizada, por lo regular observamos que todas las aves, por lo regular van hacia un mismo rumbo, todos coordinados, incluso hasta en formas por ahí muy interesantes. Aquí tenemos a alguien, pues, que se está desviando del camino. Entonces, tenemos aquí a este elemento, que él decide ir por otro rumbo. Entonces, si no hay comunicación clara de objetivo, si no hay visibilidad en ese sentido, pues puede haber alguien que no los promueva también. Entonces, en ese aspecto, el management tiene mucho que hacer. También hay un concepto de separación, donde, aunque hay que promover el trabajo en equipo, también, por el hecho de promover la comunicación, la colaboración, la unión, podemos caer en el conflicto. Entonces, tenemos casos donde, pues, por el afán de unir al equipo, puede haber esos tropiezos y se representan con los conflictos. Aquí, desde el punto de vista del management, pues, hay mucho trabajo que hacer en promover esa capa de separación. Ni muy juntos para llegar a conflictuar, ni muy separados para que dejen de colaborar. ¿Ok? Entonces, en esa separación, tenemos la última parte, que es el concepto de cohesión. Cuando no hay cohesión en un equipo, pues, habrá alguien que decida hacer las cosas a su manera también. Entonces, ahí estamos hablando de que hay falta de comunicación, falta de colaboración. Y, pues, aquí tenemos un elemento que decidió ir hacia el mismo rumbo, pero a su estilo. Entonces, este tipo de casos también son comunes. Por último, tenemos una recopilación de las responsabilidades que un manager o un líder puede realizar en cuanto al apoyo para un equipo autoorganizado. En este caso, se hace la analogía de un jardinero, donde tenemos tres responsabilidades principales. el desarrollo desde el punto de vista de, pues, promoción, crecimiento del equipo, la protección de esas interferencias externas y, pues, la dirección en cuanto a rumbo de trabajo. ¿Ok? Entonces, un jardinero, pues, puede dejar un jardín crecer autoorganizado, pero si no lo cuida, si no lo protege, si no le provee dirección, pues, se va a convertir en una pequeña selva por ahí. ¿Ok? Se va a poner muy interesante. Ahora, ¿qué beneficios tenemos con la autoorganización? Ya vimos condiciones, impedimentos, responsabilidades del manager. ¿Qué beneficios podemos obtener? ¿Por qué tanto sacrificio? ¿Para qué hacer todo este sacrificio? Si todos tienen que cambiar, el management debe ser diferente, el equipo también debe ser un poco distinto. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué hacer tanto esfuerzo? Primero tenemos que con el hecho de, al momento de promover esa autonomía para tomar decisiones, para proveer soluciones, para poder autoorganizarse en el sentido de cómo hacer las cosas, se promueve tanto el involucramiento externo que la orientación al cliente es muy, muy alta. ¿Ok? Por otro lado, tenemos también la autodisciplina al estar optimizando procesos, al estar buscando la mejora continua, pues se logra mucha autodisciplina y no disciplina desde el punto de vista jerárquico, sino que desde el punto de vista de madurez y de maestría en cuanto a los skills. Por último, tenemos que también se logra mucho la creatividad. Al tener ese empowerment, esa autonomía para poder tomar decisiones y poder mejorar nuestros procesos, pues, como resultado, tenemos un equipo altamente creativo. De otra forma, al estar recibiendo instrucciones, al estar recibiendo todas las asignaciones externas, la creatividad, pues, difícilmente se va a dar al menos en un volumen interesante. Y todas estas características de las que hemos estado platicando, por lo regular, son características de un equipo de alto rendimiento, como los que existen, por ejemplo, en la Fórmula 1. Si les ha tocado ver ahí lo que sucede en los pits, un equipo de Fórmula 1 en tres minutos ya echa para afuera a un vehículo. Para esto, pues, tuvo que haber mucha autodisciplina, mucha autoorganización y no existe necesariamente alguien que les está indicando. Imagínense que se ponga alguien a darles instrucciones a todos, oye, tú aprieta las llantas, tú échale combustible, pues, ahí los hayan, ¿verdad? En este caso, hay mucha, mucha autonomía. Y, pues, vaya, a pesar de que podemos tener equipos de alto rendimiento, una vez que se madura esta filosofía, esta forma de trabajo y ya tenemos equipos demasiado autónomos, management con demasiado engagement para proveer esas condiciones, ese ambiente externo que lo facilite, pues, llegamos en muchas ocasiones a obtener no nomás equipos de alto rendimiento, sino que también equipos hiper productivos, ¿ok? Entonces, ya tenemos equipos que ya son capaces de mejorar su propio proceso, demasiada autonomía para, con dos, tres condiciones de negocio y ya poder proveer soluciones, soluciones efectivas y poder entre ellos mismos madurar, ¿verdad? Definitivamente, entonces, esta madurez es muy, muy alta cuando se logran equipos hiper productivos, se dicen por ahí que estos equipos logran incrementar su productividad incluso al 400%, estamos hablando de algo extraordinario, por eso es que no es sencillo de conseguir. Entonces, pues, esto sería todo en cuanto a la presentación, tenemos ya, pues, en qué consisten los equipos autoorganizados, compartimos algunos retos, espero que hayan sido de utilidad y, pues, algunas experiencias también. Bien, entonces, pues, ahora sí, podemos pasar a la sesión de preguntas y con mucho gusto resolvemos un par de ellas. ¿Se adelanta, Jorge? Sí, Jorge, mira, nos pregunta Javier Velarde, en la parte de condiciones, me gustaría que repitieras a qué se refiere el concepto de educación. Ok, ahí, en ese caso tiene que ver con la educación que debe de existir para un equipo de trabajo y también para el management, no nomás en cuanto a entrenamiento, sino que también en cuanto al coaching y mentoring que todos estos elementos deben de existir y se habla también de educación a nivel corporativo porque al ser un paradigma diferente, pues, el entrarle así nomás porque lo leímos de un libro se vuelve todavía más caótico. Ok, gracias. Nos pregunta Nandy, ¿qué método ágil recomiendas? Aquí yo no me enfocaría necesariamente en un método en particular me enfocaría más en las filosofías de Lean y de Agile lejos de seleccionar un método y si es un método este también yo recomiendo que sea apropiado a la naturaleza del negocio, a las condiciones, ¿verdad? Porque muchas veces escogemos Scrum para procesos donde son de mantenimiento y donde hay requerimientos muy cambiantes y pues no es efectivo, resulta que le echamos la culpa Scrum entonces yo recomendaría enfocarnos en la filosofía y utilizar el método que más se acomode a la naturaleza del negocio. Ok, Mike nos pregunta ¿qué tan importante es el liderazgo en cada uno de los miembros de un equipo autoorganizado? Es uno de los puntos más importantes en un equipo autoorganizado porque aunque ahorita no lo mencionamos tan claramente mencionamos el liderazgo externo pero en un equipo autoorganizado también debe de existir el liderazgo en algunos le llaman 360 y por ahí lo escuché rotativo ese es un punto muy esencial para que se dé también la autoorganización. Ok, César nos pregunta si tienes alguna certificación. Conseguí la certificación de Scrum Master por allá en el 2011 al menos relacionado con Agile esa vez y estoy ahorita persuadiendo una certificación de coaching corporativo. Ok, Ulises nos pregunta ¿se debe evaluar la capacidad de cada miembro del equipo para saber si se puede ser parte del equipo o no? Muy buena pregunta en ese caso yo me enfocaría más en las capacidades de soft skills lejos de hablar de capacidad de técnica me enfocaría más en las capacidades de soft skills y más que nada por cuidar detalles en el aspecto de que una persona no sea muy adaptativa una persona que sea muy cerrada simplemente le costaría más trabajo pero no haría mucha restricción en cuanto a la entrada también es importante en algunos casos cuando hay equipos autoseleccionados que sean los equipos de trabajo los que seleccionen a sus propios compañeros ok César López nos pregunta ¿qué certificaciones cuestionarios encuestas formales existen para medir el clima de la organización y qué técnicas formales hay para moverlo hacia mayor comunicación respeto etcétera y hacia equipos autoorganizados ahí no tengo alguna presente pero la verdad es que si lo buscas con ese título puedes encontrar muchos muchos en internet en cuanto a ágil hay literatura muy interesante de Michael Zajota no recuerdo cómo se menciona pero igual si me contactas por ahí podemos compartir literatura no tengo ahorita la mano ok L.A.L. nos pregunta ¿cómo lograr la implementación de la autoorganización cuando por cuestiones culturales bueno es Latinoamérica? claro y ahí es donde me ha tocado a mí los principales retos en Latinoamérica y se puede se puede y todo depende de la disposición y el plan de migración que se haga si estamos hablando de que tenemos un ambiente jerárquico y queremos migrar hacia un ambiente más autoorganizado debe existir cierta gradualidad para poder transicionar el hacerlo de tajo no es recomendable pero créanme que sí se puede hay muchas muchas organizaciones incluso en México Argentina hay mucha madurez ya en cuanto a empresas que promueven la autoorganización ya hay empresas que no tienen incluso managers y se vuelve muy interesante cómo trabajan y por último Dazave Estrada nos pregunta ¿miembros con actitud no colaborativa pueden romper la armonía del equipo? definitivamente es uno de los principales principales impedimentos que mencionábamos ahorita si no hay colaboración pues difícilmente se logra y no no más debe ser desde el manager o desde el líder sino que en cada uno de los miembros del equipo si hay uno que no va en la misma línea como veíamos ahorita en la parte de la dirección pues ya hay desalineamiento para eso pues yo apostaría a hacer lo posible porque para ayudar a ese tipo de personas a que colaboren con el equipo también no el hecho de pensar en desecharla todos tenemos remedio no el hecho no el hecho no el hecho no el hecho de la dirección